a ver a dónde vamos cerro de la campana una maravilla y a 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 presumo imagínense por acá un ranchito o algo que precioso muy bonito muy bonito el lugar hasta se respira el aire por acá y allá como comentamos allá está el el tuble bueno bueno eso fue todo por ahorita hasta ahorita porque le vamos a seguir el tour o qué rollo para ver y para que disfruten todos ustedes de estos bonitos paisajes el día de el día de hoy entonces el otro camino como se como se llamaría o no sabes ni ni idea pero ahorita que salgamos ok ahorita ya vamos de bajadita espere nomas eh lo bueno es que traemos buen piloto si no bueno bueno no hemos llegado todavía a la casa a lo mejor es mucho hablar por ahorita jajajaja jajajaja no hables tan rápido miren una huila bueno pero miren nomas estos bonitos lugares 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh, está cerrado! Parece que está cerrado, pero ahorita... Los pies de limones, que dicen que son los mejores que hay, la señorita dice que es la encargada, que es la buena ¿Tú lo hiciste? ¿No lo hacen? Mi cuñada Mi cuñada, ok, si están en familia, vas a ver, va la otra Vamos a ver que es tan rico y delicioso Gracias Y lo más importante A ver como ves, muy bien, está bien callado Ahora si ya vamos de regreso, ya nos echamos un pie Este, ya vamos por aquí, por la carretera, para que sepan como llegar, por ese lado Bueno, eso fue todo por hoy Hasta la otra Chau, chau, chau Chau, chau